Te llamé, a decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Si yo sé, que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami estoy confundido, yo me siento en un lío Soy la tienda de cartel, no compro el tiempo perdido El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Ya me prefieres, que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Ya sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo, todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me traiga el corazón Cuéntame si me extrañas Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba, que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas, no te sentías Lo que hacía yo con otro Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros, lo que logramos sacar de adentro Vamos, fuésemos, te fue lo que hizo mami Queda poquito, cortamos el rostro Ojos que no ven, corazón que no siento Y estoy ciego Sabes que el poder quemarte Se está jugando con fuego Si el amor que no tenemos Te pensaste que es un juego, lo ganaste Te enamoraste mami, un hombre, un jeo DJ Pat and Beats